Oscar Guad, el ministro de Defensa argentino, aseguró en una conferencia de prensa que ahora que se ha localizado el submarino Ara San Juan, se enfocarán en la investigación para aclarar la razón del hundimiento del buque. Ahora hemos encontrado el submarino y falta la etapa de verificar cuáles fueron las causas y si hay responsables, que se hagan responsables. El tema de la búsqueda y de la extracción dependerá de la tecnología existente. Según los datos oficiales, el submarino sufrió una implosión cuando se perdió su rastro el 15 de noviembre de 2017 y quedó alojado en una hondonada de 907 metros que lo ocultó a los radares. Las imágenes tomadas por la empresa estadounidense Ocean Infinity confirman que el submarino se partió en varias partes. En Mar del Plata, donde el Ara San Juan tenía su base y era destino de la travesía en la que desapareció, familiares esperan más información después de 366 días de incertidumbre. Hilda Colombani, madre de Fernando Mendoza, teniente de Navío del Sumergible, expresó que siempre estuvo segura de que lo encontrarían, pero desea que se señalen los culpables del hecho. La Armada reconoce que el lugar donde se ha encontrado el buque a 500 kilómetros de la costa coincide con la zona desde la que se comunicó por última vez el comandante cuando bestia alertó de que se había producido un principio de incendio en las baterías, un problema que según las autoridades fue resuelto y el submarino pudo seguir su viaje. Pero su ubicación ha generado dudas sobre la veracidad de la versión oficial entre los familiares de las 44 víctimas, por lo que Yolanda Vendiola, madre del cabo Leandro Cisneros, exige que se reflote. Tenemos una duda de que quizá el submarino esté ahí como nos muestran, así, medio torsionado, pero no sabemos si adentro están los chicos. Entonces lo que vamos a pedir es que los saquen. El gobierno ha supeditado la posibilidad de reflotar el submarino a la disponibilidad de tecnología necesaria y a la decisión de la jueza que investiga lo ocurrido, quien debe determinar en qué momento se podrían remover los restos sin contaminarlos.